El costo del marchamo para el 2023 aumentó más del 2%, esto en comparación con el del 2022, situación que generó molestia entre la población y preocupación en el Congreso. Es por eso que los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público llamaron a cuentas al ministro de Hacienda, Nogia Costa, para que explique cuál es la metodología de cálculo del impuesto a la propiedad con el que se estipula el marchamo. Apoyamos en la Comisión de Ingreso y Gasto Público una moción para traer al ministro de Hacienda y a autoridades relacionadas con el tema del marchamo y que nos cuenten cuál es la fórmula que se está usando para que se recibieran las sumas que en este momento están prevaleciendo. Realmente estamos muy preocupados aquí en la Asamblea Legislativa, los diversos diputados y la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, que ya veníamos pensando en el tema del marchamo, preparamos proyecto de ley precisamente para tratar este tema. Sin embargo, para nosotros en este momento es importante esta comparecencia para pedir precisamente cuentas y saber por qué se está elevando tanto el mundo. Por otro lado, la diputada social cristiana Melina Hoy presentó un proyecto de ley con el que busca que se realicen estudios técnicos cada año para actualizar el valor de la flotilla vehicular y así evitar el pago de marchamos con montos que no son acorde a la realidad. Actualmente en nuestro país se realiza el cobro del marchamo con estudios técnicos desactualizados, siendo arbitrario el aumento del cobro al derecho a circulación de todos los costarricenses. He presentado junto con el apoyo del Partido Unidad Social Cristiana y otras diputaciones un proyecto que pretende realizar un reajuste en la metodología del pago del marchamo. ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a pretender con este proyecto? Que el Poder Ejecutivo actualice el valor de la flotilla vehicular mínimo cada dos años, que a la hora de establecer el cobro del marchamo se traiga el valor presente de la flotilla y que los rangos que se utilizan para establecer el cobro del marchamo no sigan siendo modificados injustamente. De acuerdo con ese texto, las tarifas de estos rangos son progresivos y se pagarían sobre el valor que tengan las flotillas en el mercado interno, mismas que deberán estar listas en enero de cada año, en una tabla que deberá ser emitida por el Poder Ejecutivo.